Cuando explota el católico Se lo damos en tres Bueno los cabros, primera vez que los veo en un evento Y espero que domine perfecto todos los conceptos Yo solo vengo y para acá no más tengo agradecimiento Esta competencia que viene a impulsar el movimiento Mi hermano, primero me presento Soy un loco un poco lento, a veces yo me pongo violento Este es mi primer mandamiento Ir al baño antes de yo napiar en un evento Porque es tan tranquilo, me rapí como un cobarde Yo siempre estuve hermanito, vos llegaste tarde Así que aquí no me digan, yo represento Yo tengo mona y mi talento, y como el viento Como el viento, hermano no lo hiciste de real Al final lo mío coach es con sangría, pura poesía Decí que venís de antes, que llegué tarde Pero por algo no te veía Yo tranquilo hermano, yo he cantado No sé ni la mentales para los nervios de estar botado Yo salgo muy tranquilo mi amigo Desde que tenés plata, pero he trabajado Yo he trabajado, hermanito, soy productor No como vos, hermanito, que aún hay que comprar en un futuro Hermanito, este transferito aquí no tiene lema Yo estuve todo el día en la campina haciendo temas Ya, pero te sobraron las mulequillas Y aquí yo sería como la octava maravilla Tú me dijiste de técnicas mentales Lo mío, métricas verbales Tú te sabes medicar en jales y pastillas Última Tú no como porque me hace mal Pero si quiero lo podría hacer Yo sería igual Pero realmente mi mente no lo quiere hacer Porque soy frecuente en los temas Y me dejaría algún día cuando... ¡Tiempo!